Luis Chatén puso a girar a más de uno con su show, Todo Gira, en Montreal. Cuéntanos, ¿qué viniste a hacer esta noche? A ver a Luis Chatén. Ah, yo pensé, porque te vi que fui comiendo cachito. A comer pequeño. Ah, pequeño y cachito y todo eso. Muy buenas noches, de verdad, bien contentos de estar aquí esta noche viendo a Luis Chatén, bien contentos, bien contentos. ¿Cuáles son tus expectativas esta noche? Bueno, que va a tener un tremendo show, igual que el año pasado, que nos va a hacer reír y después llorar un poquito. Por supuesto que sí, no vayan a pensar que yo soy bajito, pensé que me quité los zapatos. Tener esta noche a Luis Chatén aquí en Montreal ya de por sí es un honor. Y ahorita me firmó aquí la cachucha. Mira, tenemos que ir. Por ahí me echaron ese chismesito que iba para un juego de béisbol, pero prefirió venir, venir para el gran evento de Luis Chatén. Sometido, pana. Sometido, pero yo creo que lo vas a pasar bien, ¿me da? Si supiera que al final no puedes cambiar un béisbol a Luis Chatén, no vale, Luis Chatén es. Mucho mejor. Saludos a toda la familia de Alolatino TV. Besito, besito, sí. Bueno, Alolatino, felicidades, que sigan adelante, que sigan cosechando éxito. Ustedes son espectaculares, excelente trabajo. Y guau, con estos animadores, bueno. Y yo espero que Alolatino esté presente en el Festival Venezuela muy pronto y ojalá contamos con ustedes. Por supuesto que sí. ¡Anótalo! Todo listo. Con ustedes, yo. Por el tipo, yo siento como si el Presidente de Venezuela fuera Pluto. Sí, es una cosa que es más fuerte que uno. Cuando lo ve y uno dice, no puede ser, por favor, Dios. Este hombre es el presidente de Venezuela. Uy, cuando camina Nicolás Maduro, lo que suele es mi mente. Cuando yo veo caminar Nicolás, lo que suele es esto. Bueno, damas y caballeros, como lo prometido es deuda. Estamos con el maestro, el comunicador social, Luis Chatén. ¡La bulla, muchachos! Bienvenido, Luis Chatén. Estaba esperando la bulla. ¡La bulla, muchachos! Ahora sí, Luis Chatén. Gracias, ¿cómo te va? Excelente, Luis Chatén. Cuéntanos un poquito esta trayectoria, toda esta gira que estás haciendo para demostrarle a todos los venezolanos que estamos fuera del país, ¿verdad? Ahora, ¿ese compromiso que tú tienes con el país se acerca y quieres profundizar hacia el corazón de cada uno de nosotros a dónde quieres llegar? Bueno, a que no pierdan la fe, a que no dejen ir a su país. Yo estoy totalmente seguro de que las razones por las cuales se han visto en la necesidad de viajar son múltiples, son de todo tipo. Pero vamos a estar claros, oye, lo que está sucediendo en Venezuela es muy, muy grave y es de un desgaste, implica un desgaste muy, muy profundo. Entonces, pues yo voy tratando de recoger esas esperanzas de que podemos encontrar un país mejor, de que aquel que quiera regresar con la experiencia que ha adquirido durante estos años de exilio, pues pueda beneficiar la reconstrucción de Venezuela. Entonces, pues es para mí motivo de alegría poder encontrarme con tantos venezolanos en el mundo. Voy cambiando yo con aquella cosa y la mujer me dice, tú eres Chatén, ¿cierto? Y de la televisión, sí, el venezolano. Y yo, claro, señora, ¿cómo estás? ¿Qué? ¿Cómo me le da? Muy bien, gracias. ¿Usted puede hacerme el favor de decirle a aquella bestruz que te acerque? Yo no, señora, no. Con todos los venezolanos agarramos con pájaros, no. ¿Falta poco? Yo creo que falta menos. Falta muchísimo menos. Falta menos. Mira, yo se lo decía a alguien en estos días, si a mí me hubieran explicado al principio que iban a pasar 17 años, yo me hubiera ido. O sea, yo no hubiera estado a los 17 años ahí. Pero hoy día, para la situación en que nos encontramos, yo estoy convencido de que este es un año definitivo para el cambio que estamos esperando. Nosotros, en Medicina Sucre, y nos vamos a poner una gacha contigo, acabamos de hacer moda. También, ¿no? También con la similitud. Obviamente, a los hermanos alimentados por colores de piña, porque cuando uno come mucha piña, también nada, nada. Este cambio, esta nueva Venezuela, ¿va a llegar de un solo trancaso o va a ser progresivo? No vale, ni siquiera progresivo. O sea, va a ser tremendamente lento. Pero fíjate tú el inmenso alivio que sentimos cuando conocimos el resultado de las elecciones en diciembre. Imagínate tú, recuerda el pesar con que nos levantamos ese día los venezolanos con, a ver, con esa sensación de que no iba a pasar nada, ninguna novedad, probablemente nos iban a robar las elecciones. O en el peor de los casos, la votación iba a ser al contrario, a favor de un proyecto que está destruyendo Venezuela hace tanto tiempo. Y no, a esa medianoche del día siguiente, nos llevamos ese balde de agua fresca a la cama, nos acostamos con esa alegría, con ese oxígeno. Entonces, yo creo que el simple hecho de remover las bacterias que hoy día están corroyendo a la hermosa patria que tenemos, tiene que ser un primer paso muy importante. Luego, pues, toca el compromiso de entender los sacrificios que hay que hacer. Pero bueno, el camino está por recorrer. Si te ofrecieran un cargo, ¿qué cargo escogerías tú? CENIAT. CENIAT. Ajá, ¿por qué? Yo quiero examinar las cuentas de todo eso enchufado. Además, ok, la del CENIAT, ya tenemos una. Otra. La organización Miss Venezuela. ¿Pero por qué? Es un ente que depende del Estado. No, 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 no depende, pero tenemos a alguien por ahí. Ok, ¿y si te ofrecen? Ok, diga. Yo creo que también sería, es muy importante, aunque usted no lo crea, el Ministerio de Turismo. Porque el daño horrendo que le ha hecho el gobierno de Venezuela a la imagen de nuestro país en el extranjero es tan terrible. Y tenemos un país tan bonito. Que es tan importante promover las bellezas de Venezuela como preparar a los venezolanos para recibir a los turistas. Entonces yo creo que ese también es un puesto bandera. ¿Vas a volver a trabajar, estás trabajando o piensas volver al escenario, a una nueva película o algo con todo tu equipo de chatén? Bueno, el día de mi cumpleaños, que es exactamente una semana a partir de hoy, voy a estrenar un documental del show anterior que hice de Si Me Permiten. Es un documental donde, fíjate todas las ironías a la vida, estaba yo filmando el documental de Si Me Permiten y me sacaron de Televent. Entonces me vi en la urgencia de parar aquí el documental para empezar a filmar fuera del aire. Y terminé estrenando primero fuera del aire y ahora es que voy a estrenar el que venía primero. Eso lo voy a hacer dentro de una semana. Ahora, devolver con mi equipo de trabajo es un poco complicado porque cada quien está en cosas distintas. Pero, fíjate, el año pasado hicimos una gira por los Estados Unidos que fue simplemente una excusa para viajar un rato y reírnos juntos. ¿Quién quita? A lo mejor. Ojalá volvamos aquí a Montreal todos juntos. Claro que sí, claro que sí. Bueno, Luis, muy agradecido. Por favor, las cámaras son tuyas. Un saludo para la gente de Alolatino TV. Bueno, pues a todos los latinos que me pueden estar viendo. Recuerden, no hay nada más hermoso que el país de origen de uno. Es ese llamado a tu idiosincrasia, a tus costumbres, a tu cultura. Cuiden, por el amor de Dios, a sus países. No permitan que quienes se hacen del poder los destruyan, como nos sucedió lamentablemente a los venezolanos. Pero nada es para siempre. El mundo sigue girando. Y ya tendremos la fortuna de ver cómo se pone en pie la hermosa patria de Bolívar que nos vio nacer. Así es, señores. ¡Luis Chatén! ¡Todo gira! ¡Llévatelo! Y esto es todo por el día de hoy, pero no nos podemos ir sin antes invitarlos. Este 29 de abril estará aquí en Montreal el profesor Briseño, que lo viene a contar todo en la sala Sylvain Levière del College Maisonet. Más adelante tendremos al humorista venezolano Emilio Lovera, que estará aquí en Montreal. Y como siempre, nos pueden seguir como arroba.alolatino.tv